Hola amigos de Anel Salvador, bienvenidos a sus cápsulas de ejercicio. Hoy nos encontramos en Shapes Gym y Spa. Y mire, hoy fin, lo pagó el chicharrón. Ya tenemos con nosotros aquí a Claudia. ¿Cómo está? Gracias por recibirnos. De nada, Dani. Aquí estamos nosotras muy felices de tenerlas en su casa, Shapes Gym y Spa. Nos da gusto que hoy ustedes estén acá acompañándonos para aprender el uso de las máquinas, ¿verdad? En el gimnasio y que puedan sentir ese dolorcito que necesitamos para descargar todas nuestras energías y nuestro estrés, ¿verdad? Este es el único dolor que queremos y necesitamos en este momento porque sabemos que nuestro cuerpo se está fortaleciendo. Hoy vamos con la famosa torre, que tiene muchos ejercicios, mucha forma de realizarlo, pero vamos a entender la técnica correcta. Así que vamos a iniciar con esta primera parte, Claudia. Así es, estamos en la famosa y conocida torre o jaula. Vamos a trabajar acá nuestro tren superior, específicamente nuestra espalda, chicas. Acá tenemos para darnos gusto y sacar una rutina muy efectiva para lucir una espalda delicada, femenina, sin rollitos, ¿verdad? Sin rollitos. Así que vamos a iniciar con Dani. Dani, vamos a sacar ahorita los jalones. La técnica que usted tiene en estos momentos es la correcta, la felicito. Vamos a jalar, elevamos nuestros bracitos totalmente rectos. Apretenme dos segundos. Eso, suba, arriba. Vamos, baje. Se me queda dos segundos. Arriba. Estos movimientos muy concentrados, chicas, que se logren sentir en un nivel moderado. También estamos utilizando pesos muy moderados que nos van a hacer lucir una espalda muy femenina. Y a la vez vamos a sentir el trabajo también, porque acá venimos a sudar. Dani, vamos a sacar 12 repeticiones. Vamos, ya llevamos 6. Vamos, 7. Arriba. 8. 9. Muy bien. Apretamos dos segundos. 10. Perfecto. Arriba. Estíreme esos bracitos. 11. Arriba. 12. Dani, vamos a tomar un descanso de 30 segundos. Vamos a repetir cuatro series más, ¿verdad? Hacer un total de cinco series. ¿Por qué cinco series? Porque tenemos pesos más moderados. Entonces, vamos en un rango de movimientos lentos. Por lo tanto, vamos a trabajar con cinco series de 12 repeticiones con descansos de 30 segundos, chicas. Perfecto. Ahora vamos, mientras yo prosigo siempre, vamos aquí con Fátima, que también está haciendo un buen ejercicio. Así es. Fátima está trabajando un ejercicio súper buenísimo, chicas, para nuestra espalda. Está sacando el remo con triángulo. Ella ahorita está, miren, vamos, abajo, el triángulo hacia el estómago, sacamos pecho. A modo que sintamos por dentro de nuestra espalda, podamos sentir ese estironcito, eso que suena, ¿verdad? Que nos está ayudando a definir nuestra espalda. Vamos, Fátima. Seis repeticiones más. Una, para hacer un total de 12. Dos. Vamos, estire. Tres. Muy bien. Cuatro. Cinco. Una más. Con fuerza, apretamos por dentro de nuestra espalda. Seis. Ahora, colocamos el triángulo y de igual manera vamos a descansar. Tomemos ese pequeño descanso que es muy importante. Muy importante para retomar fuerzas para la siguiente serie. ¿Qué tal les pareció este ejercicio? Ya se siente, ¿verdad? Se siente que quema un poquito y eso es lo que nos hace decir que nuestros músculos sí están trabajando. Miren, lo bonito de esta torre es que tiene esas cuatro formas, ¿verdad? Así que vamos a continuar para que usted vea cómo se puede utilizar y ella, al final, si usted simplemente lograr ese cuerpo. Claudi, ya estamos por este lado con Alexa. ¿Cómo sería la forma ideal de hacer este ejercicio? Muy bien. Alexa está sacando los jalones con lazo. Alexa, necesito que se me haga un poco hacia atrás. Vemos, un pasito más hacia atrás. Y el lazo lo vamos a jalar alrededor. Exacto. Hacerlo llegar a nuestros hombros. Nada más los bracitos. No se me mueva usted. Vamos. Eso. Estire. Vamos. Tres. Con fuerza. Cuatro. Cinco. Seis. Muy bien. Quédese solamente los bracitos. Solamente. Siete. Estire. Jalamos con fuerza hacia los hombros. Ocho. Estire. Nueve. Muy bien. Perfecto. Diez. Sigamos. Dos más. Once. Vamos, Alexa. Yo sé que ya se siente. Ya duelen esos hombros. Doce. Ahí descansamos, Alexa, con cuidado. Soltamos el lazo. Y siempre vamos a tener un descanso de 30 segundos. Chicas, esos ejercicios son, aparte, que nos ayudan a fortalecer nuestra espalda, a formar una espalda súper bonita. También nos ayuda a relajarnos. Porque sí o no que se sienten ricos esos apretoncitos, ¿verdad? Sí. Se va a sentir. Sobre todo ese nos ayuda a la parte de nuestros hombros también. Sí o no, Alexa, que se logró sentir. Ya se va sintiendo. Y bueno, ahora vamos con la parte que vemos aquí a Meli. Creo que ya va por su cuarta repetición, ¿verdad? Porque ha entrenado con todas las dos. A Meli creo que ya a Meli hace falta una serie nada más. ¿Verdad, Meli? Sí, ya todo. Meli está sacando los famosos jalones para los dorsales. Estos rollitos tan incómodos que tenemos acá en esta área, que no nos gustan muy bien, Meli. Arriba. Este es uno de los ejercicios. Baje su carita hacia atrás. Este es uno de los ejercicios que nos van a ayudar a eliminarlos. Aparte de darnos una forma en vez de nuestra espalda. Nos ayuda a que nuestra cintura también se vea más angostita. Así que vamos, Meli. Arriba. Estírame totalmente esos bracitos. Abajo. Vamos. Tres más. Uno, dos, arriba. Estire. La última. Tres. Para complementar las repeticiones de 15. Descanse, Meli. Para descansar ponemos y relajamos un ratito nuestro brazo. Es importante el descanso, chicas, ¿verdad? Para tener mucha fuerza y poder sacar las cinco series en total. Gracias, Claudia. ¿Cómo nosotros podemos encontrar a Shapes en redes sociales? Y, por supuesto, visitarles y recordar que es un gimnasio solo para mujeres. Así es, Dani. Como tú dices, acá estamos Shapes, Gym and Spa. Un gimnasio totalmente acogedor donde nosotras como mujeres nos sentimos cómodas, nos sentimos llenas de amor propio, llenas de fuerza. Estamos en redes sociales, Facebook, Instagram, como Shapes, Gym and Spa. Nuestro teléfono de contacto es 7878-7760. Estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Y, bueno, nosotros vamos a tomar la palabra. Ya estamos aquí. Así que vamos a continuar con nuestras series. Y, por supuesto, con más aquí en Oles Salvador. Continuemos. Vamos, chicas. Sigamos. Continuemos. Muy bien. Buena técnica. Perfecto. Muy bien. Vamos. Arriba. Eso. Baja. Arriba. Vamos, Alexa. Bien. Con fuerza. Alimentación durante la quimioterapia. La alimentación durante la quimioterapia es crucial para apoyar el cuerpo en la lucha contra el cáncer y minimizar así los efectos secundarios del tratamiento. La quimioterapia, aunque eficaz para atacar las células cancerígenas, también afecta a las células sanas, lo que puede provocar fatiga, náuseas, pérdida de apetito y cambios en el gusto. Por lo tanto, una dieta adecuado, una dieta adecuada puede ayudar a mantener la energía, fortalecer el sistema inmunológico y mejorar el bienestar en general. Comer pequeñas porciones frecuentes es común que los pacientes pierdan el apetito durante la quimioterapia, por lo que comer porciones pequeñas varias veces al día es útil para asegurar la ingesta adecuada de nutrientes. Alimentos ricos en calorías y proteínas, como los huevos, frutos secos y lácteos, son opciones recomendadas para mantener la energía y recuperar los tejidos. La hidratación constante. La quimioterapia puede causar deshidratación, por lo que es esencial beber abundante agua, jugos naturales y caldos suaves. Mantenerse hidratado también puede ayudar a reducir los efectos secundarios, como la sequedad en boca y el estreñimiento. Evitar alimentos irritantes. Algunos pacientes experimentan náuseas o problemas digestivos, por lo que es recomendable evitar alimentos grasos, muy condimentados o picantes, que pueden empeorar esos síntomas. En su lugar, se pueden elegir opciones blandas y suaves como puré, sopas, arroz y vegetales cocidos. Enriquecer la dieta con antioxidantes y vitaminas. Incluir frutas y verduras ricas en antioxidantes como bayas, espinacas y brócoli pueden ayudar a proteger las células sanas. No obstante, es importante consultar con el médico antes de tomar suplementos, ya que algunos pueden interferir con la eficacia del tratamiento. Y precisamente este es el tema que vamos a tratar en esta mañana, la alimentación durante la quimioterapia. Y para esto recibimos a nuestra experta Gabriela Retana, quien es nutricionista y especialista en salud hormonal. Gabi, bienvenida, buenos días. Muchas gracias, la verdad que encantada de estar acá con ustedes, platicando pues acerca de la alimentación en los procesos de quimioterapia. Realmente sí se vuelve importante la alimentación, como sabemos, en todas las etapas de nuestra vida. Pero, por supuesto, hay que priorizarlo cuando estamos en enfermedad. Entonces, sí, durante los procesos es sumamente necesario que nosotros logremos priorizar ciertos nutrientes. Tú me mencionabas también, ¿verdad?, hace poquito que estábamos platicando esto, que sí hay una diferencia cuando el paciente ya está en quimioterapia o cuando hay un diagnóstico inicial. Y realmente sí lo hay. Nosotros podríamos priorizar cuando a un paciente se le da un diagnóstico, a lo mejor preparar su cuerpo con un buen patrón alimentario para subir su sistema inmune. Es decir, como para subir sus defensas, por decirlo así. Entonces, sí, se vuelve como diferente. Ahora bien, en cuanto a la parte del tratamiento como tal, también va a depender de cuántas se le van a indicar al paciente. Y en cuanto va a ser el periodo de tiempo o diferencia entre una y otra. Porque sabemos que una quimioterapia puede traer consigo muchísimas sintomatologías, ¿verdad? Vamos a enfocarnos solo como en la parte de los síntomas quizás gástricos que competen más, como lo de la aceptación, en este caso, de ciertos alimentos, ¿verdad? Cuando esto sucede, sabemos que los síntomas más comunes podrían ser náuseas, ya no solamente la sensación, sino llegar a vómitos, estreñimiento, diarreas muy frecuentes, inflamación, ¿verdad? Y muy poca tolerancia a alimentos que muchas veces han sido alimentos de consumo usual para la persona. Entonces, creo que vamos a ir enfocándonos y quizás como primer consejo importante es mencionar el punto de que tenemos que tener una alimentación fraccionada. Y acá vamos a usar el término menos es más. ¿Por qué? Porque entre menos, perdón, entre más es, sí, 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 así es. Estaba confundiendo. Menos es más. ¿Por qué? Porque entre más pequeñas son tus comidas, más aporte calórico puedes poner. Es decir, una persona que tiene náuseas, vómitos, no te va a lograr comer un plato lleno como lo comemos nosotros, ¿no? Entonces, a veces eso también es importante mencionarlo y por eso tenés que tener un apoyo nutricional porque generalmente los cuidadores se enfocan en querer aportar, ¿verdad? Siempre los mayores nutrientes a la persona, las que tienen como las enfermedades, ¿no? Pero definitivamente no le vas a ayudar poniendo un plato lleno de cosas, sino como que, ok, si la persona no tiene apetito, vamos a enfocarnos en mejor una papilla, por decirlo algo, también las consistencias, ya vamos a platicar de eso, una papilla, algún puré, algo que pueda tener un mayor aporte calórico y lo podríamos suplementar o incluso existen algunos productos, algunas marcas que venden también como para espesar los alimentos. Y hacerlos un poquito más calóricos. Entonces, eso podría ser de mejor tolerancia, incluso el fraccionamiento de alimentación podría ir entre 6 a 10 comidas al día. ¡Wow! ¡Increíble! No, realmente sí es una enfermedad que nos afecta, bueno, que afecta todo nuestro organismo y que hay que hacer una reorganización de cómo consumimos y de lo que consumimos, porque me imagino que como tú mencionas, tienen que ser, pues, porciones pequeñas, pero que realmente nos nutran y nos ayuden a pasar, pues, este golpe tan fuerte físico que se recibe. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa, como tú mencionabas, de repente los alimentos que estamos habitualmente acostumbrados a consumir tal vez no sean tan buenos? ¿Qué sucede, por ejemplo, con las carnes que normalmente asociamos muchísimo a la proteína, a que el pollo es muy bueno, a que nos nutre mucho, a la carne roja, al pescado? ¿Es esto bueno para la dieta de las personas que están en proceso de quimioterapia? Sí, las proteínas deben de ser claves en este proceso. Las proteínas como su funcionamiento, o bueno, sí, podríamos decir como su principal funcionamiento es la reparación de tejidos. Entonces, cuando todo paciente con cualquier diagnóstico de cáncer, en general, es una prescripción de alimentación alta en proteínas. Ahora bien, hay que priorizar proteínas de buena calidad o de mejor calidad. Generalmente, se van a restringir un poquito las carnes rojas, porque podrían ser de menor tolerancia gástrica y podríamos priorizar carne blanca, como el pescado y el pollo. Los lácteos suelen ser restringidos también porque podrían potenciar un poquito los procesos inflamatorios. El cáncer es una enfermedad inflamatoria, además de todas las alteraciones gástricas que podrían causar. Entonces, sí debemos de tener una alimentación alta en proteínas, en este caso apoyarnos quizás un poquito más también por los huevos, ¿verdad? Y podríamos enfocarnos también en camuflajear alimentos. ¿Cómo podemos hacer esto? Por ejemplo, si la persona, porque aquí estamos hablando de lo ideal realmente, ¿verdad? De lo que tendríamos que incluir o no. Pero imagínate que una persona no tenga muy buena tolerancia al pollo, a ninguna carne en general de origen animal. Bueno, lo que podríamos hacer a lo mejor es una papilla de verduras y poder licuar el pollito dentro de esta para que pueda como integrarse un poquito más. Ese podría ser un ejemplo, ¿verdad? O en una salsa a lo mejor que le vamos a agregar alguna ensalada, como algún aderezo. Ahí se podrían camuflajear. O ahí sí, el nutricionista de la mano del médico, por supuesto, debería de valorar un suplemento proteico como tal, ¿verdad? No solamente las personas como deportistas o atletas, por ejemplo, pueden consumir productos o suplementos proteicos, ¿verdad? Sino que también en este caso hay otro tipo ya de fuente de proteínas que son más que todo como enfocadas en la parte clínica que podrían tener, ayudar un buen aporte. Por ejemplo, en las bebidas, a lo mejor en un refresco, en un atol, incluso hay un tipo de suplemento que ni siquiera altera el sabor y el olor del alimento. Entonces, eso suele ser muy beneficioso también. Sí, sin duda alguna ayuda muchísimo a que nuestro cuerpo se nutra y tome la fuerza necesaria. Porque recordemos que durante el proceso de quimioterapia realmente nuestro cuerpo está siendo bombardeado de muchísimas medicinas para intentar erradicar el cáncer. Entonces, realmente sí es un proceso en el cual nuestra nutrición debería de estar acompañada, al igual que todos los procesos que se están viviendo, para poder eliminar esta enfermedad. Ahora, ¿qué sucede también, Gaby, por ejemplo, cuando el cáncer ya está en una etapa avanzada? ¿Hay algún cambio que hay que hacer? ¿Hay algún alimento que de verdad no es para nada recomendado? Yo, obviamente, me imagino, pues, desde que se te da un diagnóstico como este, hay cosas que se tienen que sacar de tu dieta diaria, ¿no? Y que posiblemente pueden ser un reto para todas aquellas personas. Y podemos hablar de repente de alcohol, de repente, pues, de excesos en azúcares, imagino. Entonces, ¿cuáles son de repente esas cosas que sí hay que eliminar al 100% con un cáncer avanzado? Bueno, con un cáncer ya terminó, una etapa terminal, sí se vuelve un poquito difícil porque podríamos llegar a tener una alimentación, por supuesto, un poquito más restringida. Y aquí, si el paciente puede estar totalmente sin apetito. Bueno, suceden dos cosas. Y es que en todo proceso de la enfermedad, el paciente a veces tiene como un boom en donde tenemos que aprovechar eso, ¿verdad? En cuanto a alimentación, en cuanto a tolerancia de alimentos y todo, ¿no? Pero luego vamos como en una caída, donde probablemente lo que estaba tolerando súper bien, luego ya no. Entonces, si usted es en una etapa terminal, ahí sí, mucho apoyo a la suplementación, también multivitamínico, de la mano de un profesional de la nutrición y un médico, podrían determinar cuáles, ¿verdad? De acuerdo a las deficiencias del paciente. Y recordemos que entre más natural es tu alimentación, muchísimo mejor va a ser todo, ¿verdad? Entre menos procesados, entre menos alimentos empacados consumados, va a ser mucho mejor. Creo que si mencionamos como alimentos que definitivamente no vamos a tener de consumo, te podría mencionar los embutidos, ¿verdad? Que no suelen ser, pues, nada saludable, ¿verdad? En general, para nuestro patrón de alimentación, pues no lo recomiendo de consumo diario y mucho menos en esa etapa. Luego, vea, lo que mencionamos como carnes rojas, podríamos reducir un poquito lácteos. Todo esto siempre para reducir los procesos inflamatorios y aquí enfocarnos en una buena calidad de vida para el paciente, ¿verdad? Pero también existe la otra parte. Si es un paciente en una etapa terminal y tiene un antojo, pues, muy específico, tampoco podríamos a lo mejor negarlo en una porción pequeña. Porque si no, podríamos potenciar alguno de los síntomas, por ejemplo, una diarrea, vómitos excesivos, y a lo mejor podríamos como botar todo ese proceso que hemos tenido durante mucho tiempo. Y fíjate que en general es algo que nosotros, por ejemplo, si un paciente con un diagnóstico ya sea inicial o, por ejemplo, un tipo de enfermedad ya en una etapa media incluso, que pueda tener un índice de masa corporal que se incluye con una, o te podría seleccionar más bien en obesidad o en sobrepeso, aún con un diagnóstico como este, no sería una indicación, una pérdida de peso, porque tenemos que priorizar como la integridad del paciente en general, ¿no? Pero podríamos beneficiarnos de esa grasa, es decir, la mayor cantidad de pérdida en general de volumen de un paciente en ese momento es el músculo, ¿verdad? Es la proteína que nosotros tenemos, son los músculos. ¿Qué podríamos hacer? Ayudar, y por eso es importante planificar tus comidas con un profesional de la nutrición, ¿verdad? ¿Qué podríamos hacer? Apoyar con la alimentación para que te ayude a que si tú perdes peso, que no es esa la indicación, por lo menos sea grasa y no masa muscular. O sea, siempre priorizando el tono muscular de la persona, para que la persona no esté como que muy débil, ¿verdad? Y todo lo que puede conllevar una pérdida de peso involuntaria. Sí, definitivamente. Gaby, ¿qué sucede con todas aquellas personas? Porque tú mencionabas que de repente se pueden hacer papillas de vegetales y combinarlas con alguna proteína. ¿Qué sucede con aquellas personas que al momento de recibir una noticia como esta únicamente consumen vegetales, es decir, los vegetarianos? ¿Cómo realmente logramos suplir dentro de esa dieta las necesidades que tiene ahora el cuerpo? Eso es súper común. O sea, a veces cuando le dan ese diagnóstico, llegan a consultar conmigo y es como, ok, me dieron este diagnóstico y le cambiamos toda la alimentación al paciente, porque muchas veces aquí el cuidador es el que habla por el paciente, ¿verdad? Claro. Cambiamos toda la alimentación y solo estamos consumiendo sopas, sopas de vegetales, solo, por ejemplo, huevos, ya no estamos consumiendo azúcares, creo que mencionaste lo del azúcar y definitivamente azúcares refinados también propician mucho la parte inflamatoria, entonces hay que eliminarlo, ¿verdad? Eso es súper importante. Entonces, si los vegetales son, pues, alimentos que consideramos saludables, ¿no? Tienen muy buen aporte de fibra, nutrientes, vitaminas, etcétera, pero eso no es algo que va a complementar tu patrón alimentario del día. O sea, tienes que consumir una buena cantidad de carbohidratos, una buena cantidad también de proteína. Entonces, si es una persona, por ejemplo, ya sea vegetariana, una persona que no tolera incluso la parte de ninguna proteína, ahí sí nos tendríamos que abocar a una suplementación como tal, ¿verdad? Y tendríamos que hacer, por ejemplo, un cálculo de cuánto debería de ser tu consumo usual al día para que tú logres tener tus necesidades básicas, pero también logres tener como un aporte para la enfermedad, si sos una persona encamada, ¿verdad? El proceso le llamamos como estrés metabólico, ¿verdad? Entonces, ahí sí tendríamos que apoyarlo. Si el paciente tiene un buen consumo, una buena ingesta de proteínas, entonces, en este caso, podríamos tener, por vía oral, podría, digamos, no apoyarnos de una suplementación. Bueno, cuando ya el paciente no lo cubre, es que debemos apoyarnos de la suplementación, ¿ok? Sí, realmente yo me imagino que va dependiendo, pues, del desarrollo precisamente de esta enfermedad. Gaby, ¿cómo podemos hacer para comunicarnos contigo, no solamente para, pues, este tipo de recetas cuando tenemos una enfermedad tan grave como esta, sino en general para que nos asesores en el tema de nutrición? Bueno, me pueden encontrar en Facebook e Instagram como NutriGabriela Re, y es súper importante de que no solo nos enfoquemos, que cambiemos un poquito nuestra cultura, ¿sabes? Como un enfoque más preventivo y no todo tan curativo, eso es súper importante. Así que los invito a que puedan apoyarse, ¿verdad? En una consulta nutricional para prevenir cualquier tipo de enfermedades crónicas y buscar siempre fortalecer tu sistema inmune. Sin duda alguna, ahí tiene usted en pantalla también, pues, los números de contacto para que pueda comunicarse con Gaby y recibir esa asesoría de nutrición. Gaby, yo te agradezco mucho habernos acompañado. A ustedes, me encanta. Nosotros así, vamos a continuar con más, y vamos con Dani y Pami, que tienen muy buena información. Y estamos listos para nuestra sección de migración. Usted sabe que todos los lunes siempre dejamos incluso abierto el WhatsApp de Ola El Salvador para que usted pueda dejarnos todas sus dudas. Hoy llevamos un tema muy interesante y tenemos nuestro invitado especial, Heriberto Rivera. ¿Cómo está, Heriberto? Gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Hola. Buenos días, Dani. Un saludo a los salvadoreños. Mira, estamos bastante bien listos para hablar de este tema interesante. Muchas gracias, Heriberto. Y vamos a decirle el tema para que usted también recuerde que puede preguntar en cuanto a esto o cualquier otro tema migratorio. Vamos a hablar de no ser víctima de estafas y engaños. Heriberto, comencemos hablando. ¿Qué es lo que está sucediendo respecto a esto? Bueno, yo estoy diciendo constantemente que el problema de los engaños o estafas en los procesos migratorios es como una epidemia. Está la orden del día porque mucha gente quiere sacar dinero. Saben que en los migratorios, en este tema de migración, hay dinero porque muchas personas están interesadas en emigrar a Estados Unidos. Otros están interesados en sacar visa y muchos se están aprovechando de la situación. Están abriendo un montón de oficinas en El Salvador, personas que no conocen la ley solamente porque creen que pueden llenar un formulario y mal hecho pueden abrir una oficina y dar asesorías. Y eso es lo que estoy viendo constantemente. Y por eso quiero hablar de este tema hoy porque lo que hemos visto en nuestra oficina en las últimas semanas. Perfecto, Heriberto, y por eso comencemos hablando. ¿Cuáles son aquellas formas o maneras más comunes que utilizan algunos abogados o algunos llamados consultores? Mira, hay diferentes maneras de estafar en los procesos migratorios. Por ejemplo, hay personas que asesoran incorrectamente para que el abogado se beneficie. Llega un cliente y le expresa su caso y da información que le llena los oídos a ese cliente, a esa persona interesada, pero la información que le dan es a medias. Entonces terminan engañando a la persona con procesos migratorios. Por ejemplo, ahí hablo también de asesorías a medias porque dan información completamente incorrecta. O cuando tú dices a medias te dan algo que es correcto, pero no te dan toda la información y terminan engañando a las personas. Comienzan procesos migratorios que no van a ser aprobados. Cuando yo, por ejemplo, un cliente llega a mi oficina, rápido empiezo a hablar del caso, que me digan su historial migratorio para ver qué ha sucedido. Y a veces determino en ciertos casos que no hay manera de que a esa persona le den un beneficio migratorio. O va a ser bien difícil, basado en la ley, que obtenga un beneficio. Y se lo digo directamente, sin rodeos, no le llenan los oídos, porque a mucha gente le gusta que uno le llene los oídos. Yo no. Yo le digo, mire, voy a ser sincero, en su caso no tiene remedio, usted no puede obtener un beneficio migratorio. Pero tristemente hay personas que le llenan los oídos y dicen, mire, tal vez la ley haga esto, tal vez cuando llegue a la embajada el consul le va a permitir. Bueno, y él tal vez no existe en la ley migratoria. Y esos son los engaños. Hay muchos engaños en Estados Unidos en procesos de asilo. Han llegado a Estados Unidos en los últimos tres años y medio, más de 10 millones de personas dicen, yo creo que son 15 millones o más indocumentados. Y están aprovechándose con estas personas, somete asilo a esto y a lo otro, cuando los beneficios, cuando los asilos son bien difíciles de obtener. Y tardan años en obtenerlos en Estados Unidos. Y la gente empieza a pagar miles de dólares en procesos que no van a salir en el futuro. En lo que es la embajada americana hay muchos engaños en los procesos a veces de visa. Cuando hay personas que están engañando y diciendo, mira, te voy a conseguir una cita de emergencia. Las citas tardan mucho, te consiguen una cita de emergencia. Están cobrando bastante por conseguir una cita cuando no la pueden conseguir. La gente paga por adelantado y tristemente no la obtienen. Y otro más, para terminar, ahí está habiendo muchos problemas y muchas estafas, ya voy a hablar de una reciente, en lo que son las visas de trabajo. La embajada ha puesto comunicados en esto, el año pasado informó que había estafas sobre las visas de trabajo y sigue habiendo estas estafas. Y la gente se deja engañar tristemente. Heriberto, a veces nosotros también escuchamos de estas reformas migratorias, ¿verdad? Que posiblemente sentimos que nos puedan ayudar. ¿Será que es correcto ofrecer procesos migratorios basados en estas reformas? No, es que reforma migratoria no hay en Estados Unidos. Se habla mucho, los políticos hablan mucho de reforma migratoria en Estados Unidos. Pero la última reforma migratoria que hubo en Estados Unidos fue en el 1986. Estás hablando casi de 38 años atrás, que fue la reforma del presidente Reagan, lo que llamaron amnistía, que benefició a millones de personas. Pero desde entonces ha habido ciertos cambios en la ley. Pero una reforma integral migratoria no ha habido porque es un tema político, un tema que está bien polarizado con los políticos. Y tristemente los que pagan los platos rotos son las personas más vulnerables, que son esos millones de personas que están en Estados Unidos indocumentados, que terminan siendo engañados. Entonces, se presta mucho el tema migratorio en lo que se refiere a la reforma migratoria para engañar también. Y lo veo también constantemente, especialmente cuando sale un tema. Cuando sale un tema hace tres años y medio que iban a haber reforma migratoria cuando entró el nuevo presidente, cuando entró Biden a la presidencia, que iba a haber una reforma migratoria en 100 días y todo el mundo se escandalizó y no pasó nada. Ok, eso es muy interesante para tomarlo en cuenta, porque sí se oye bastante este término, ¿verdad? Y es bueno definir a qué se refiere y hace cuánto tiempo se tuvo una de estas. Heriberto, si una persona llega a ser víctima de estafa, ¿qué es lo que podría hacer al respecto? Mire, yo recomiendo a las personas una cliente que vimos hace poco en nuestra oficina. Y este es un caso real, un caso real de San Salvador, de una oficina, no, no, pasó en Apoco. Bien, esta señora llega a la oficina de nosotros y trae ciertos documentos y empezamos a chequear su caso. Ya le había adelantado, bueno, el dinero honorario, no me dijo cuánto había adelantado, pero ya para pagar sus visas, de su visa de su esposo, de su hijo y de ella, y pagar por el proceso de carta de sostenimiento, ya le ha dado a la persona 1.095 dólares para pagar por tres visas, 325 cada uno y 120 por la carta de sostenimiento. Eso fue el año pasado, a finales del año pasado, ya casi un año. La persona la vive donde nuestra oficina, fue alguien más que le cobraba tal vez mucho más barato, y tristemente la persona ahorita llega, yo le chequeo el caso, le chequeamos el caso, nunca hicieron los pagos, la persona dijo que esos casos solo se pueden pagar si tú tienes cuenta en Estados Unidos, cuenta de corriente o cuenta de ahorros. Ahí se paga el Centro Nacional de Visa en línea, le dice yo tengo estas cuentas en Estados Unidos, yo dudándolo, muchas personas que si tuviera visa, a veces es difícil tener una cuenta en Estados Unidos. Entonces, le dijo que tenía cuenta, que le iba a pagar, la señora le dio el dinero, chequeamos, nunca hizo los pagos, ya esta señora se pudo haber ido, los hubieras no existen, pues se pudo haber ido. ¿Qué pasa? La señora, la mamá está bien enferma, está grave, ella quiere estar cuidando a su mamá, y ahorita tristemente el proceso está detenido, no han hecho absolutamente nada, pero ella estafó y engañó. Hizo una estafa y también cometió fraude, dos cosas, la estafa es el dinero que recibió y nunca lo pagó. El fraude le dio un documento a ella, diciéndole, mira, aquí dice que tu caso está completado, pero ese caso no está completado porque nunca se ha hecho nada, no se han hecho los pagos. Lo que hizo fue, de otro caso de ella, hicieron una fotocopia, envía al Centro Nacional de Visas diciendo, tu caso está completado, pero no está ni el número de casos de la señora. Entonces, la está engañando, diciendo, el caso está completado, estamos esperando cita, nunca se ha pagado, nunca se ha hecho nada. Y tristemente esta señora, el hijo de ella, que va a cumplir 21 años, posiblemente queda afuera porque no se han cancelado los procesos de visa, y si pasa un año desde que solicitaron que se cancelara y no se paga, el hijo va a terminar quedando fuera. Es un enredo para la señora, tristemente ha pagado, ya ha gastado miles de dólares y no ha salido nada, pero es una estafa de una oficina que dice saber hacer las cosas y solamente lo que quiere es recibir dinero. Ese es un caso reciente y lo vemos constantemente. Heriberto, ¿qué podrían hacer las personas o qué deberíamos de tener presentes al momento de buscar un asesor? Mira, es importante, primera vez, yo recomiendo a veces buscar una segunda opinión o tercera opinión. A veces hay ratings de estas oficinas, pero a veces es buscar. Si tú vas a tener una enfermedad grave, no te vas a ir al primero que te voy a esperar ya. Busca una segunda opinión de otro médico o una tercera opinión. Lo mismo aquí, la señora vino a nuestra oficina, teníamos récord porque habíamos trabajado con ella, la mamá después le dijo, no, vete a otro lado, no querían, tal vez no sé cuánto le cobraban de diferencia, pero fueron a este lado y la persona, tristemente, no le funcionó. Entonces, saber si la persona conoce la ley, que tenga una buena reputación haciendo procesos migratorios, pero tú cuando hablas con las personas, la señora me dijo, cuando yo hablé con esa señora, no me daba buena espina. Entonces, ahí es donde tú empiezas, te debe prender el encender el foco y decir, bueno, no voy a invertir con esta persona porque no tengo confianza. Y ahí es donde está el problema, que las personas a veces se tiran y buscan asesores migratorios, oficinas que no le van a ayudar con sus procesos y terminan perdiendo mucho dinero. Pero aquí no solamente es el dinero, aquí no va a estar con la mamá. Además, si la mamá fallece, pierde el beneficio completo. El hijo puede quedar fuera. Entonces, ese es el problema. Y antes me hiciste la pregunta, ¿qué debe hacer la persona? Yo le recomendé, mire, esta persona, usted debe reportarla a las autoridades porque ella la ha estafado, ella la ha engañado, le ha sacado dinero a usted y usted no tiene nada. Y tenemos los documentos para probarlo, que ella le ha estafado a usted. Pero muchas personas tienen miedo de hacerlo, no lo hacen. Entonces, vamos a ver qué sale del caso si la señora se decide a seguir su proceso migratorio. Pero, tristemente, está la orden del día, todas estas etapas, y las personas están invirtiendo cantidad de dinero, perdiendo sus beneficios migratorios o retrasándolos por años. Y eso es muy interesante, Heriberto, porque yo creo que nos da a nosotros el mensaje de prevenir que lamentar, ¿verdad? De antes de nosotros poder darle nuestro caso a alguien, pues, como usted lo menciona, poder averiguar muy bien, tener doble opinión respecto a eso, si esto puede estar bien o no. O, bueno, buscar a los profesionales, ¿verdad? Como Heriberto, que ya tiene una gran trayectoria y, pues, conoce mucho acerca de estos procesos. A veces, porque no conocemos términos, también podemos lastimosamente cometer algún error, Heriberto. Así que queremos conocer un poquito acerca de este proceso de reunificación familiar o también el permiso de viaje, para que nosotros, al comprender esto, pues, sepamos también qué acciones se pueden tomar respecto a ello. Mira, el proceso de reunificación familiar ahorita es algo que comenzó el año pasado, hace un poquito más de un año, donde Migración invita a personas a, le envía una carta de invitación y le dice, tú calificas para el proceso de reunificación familiar. Este proceso fue implementado por los retrasos que tenía Migración. De muchas personas estaban esperando tres, cuatro años para recibir su beneficio migratorio. Y ahora, mediante este permiso de reunificación familiar, muchos han podido viajar a Estados Unidos y estar con sus familiares en lo que sale la residencia, que es muy bueno. Tenemos muchos clientes de mi oficina que se han beneficiado. Este proceso uno no puede solicitarlo. Tienes que ser seleccionado por la oficina de Migración para tú poder optar y resolucitarlo. Muchas personas no lo han querido. Yo creo que de las que hemos recibido nosotros, como el 50%, ha rehusado recibir el beneficio por ciertas razones. Se invierte mucho dinero en el futuro, dependiendo si el grupo familiar es grande. También los hijos que son mayores de 21, que podrían calificar, van a quedar fuera del permiso, aunque en el futuro podrían obtener la residencia. Pero no se quieren separar las familias. Pero sí, este programa está todavía vigente. Ya lleva más de un año, las personas siguen recibiendo cartas de invitación y le dan un año para decidirse si quieren viajar o no. Hay que ver el caso. Cada caso es individual, cada caso es diferente. Y yo lo que invito a las personas a explorar si quieren viajar o no. Como te digo, muchos no han recibido ya el beneficio. El proceso se consigue bastante rápido si calificas. Hemos tenido procesos que en medio de un mes ya las personas reciben la aprobación para poder obtener su permiso de viaje para poder ingresar a Estados Unidos. Entonces, está vigente ese programa y yo a las personas que reciben la carta de invitación le invito a considerarlo para que así las familias estén reunidas. Se puedan abrir con ese peticionario porque a veces, algunos casos hemos tenido que le pueden faltar tres o cuatro años para que salga a la residencia, pero viajan a Estados Unidos, consiguen un permiso de trabajo, van a poder laborar y van a poder estar con sus seres queridos. Perfecto, Heriberto. Bueno, ahí tenemos un poquito para poder conocer respecto a esto y sobre todo, prestar mucha atención al momento en el que nosotros busquemos a un asesor. Heriberto, invitamos también a todas las personas que puedan dejar todas las dudas o consultas referente a este tema o cualquier otro tema de migración porque vamos a tener una sección para poder responderlas. Y mire, ahorita nadie puede quedar así como, no, no lo voy a hacer la pregunta por pena, porque es mejor salir de la duda, ¿verdad?, que al final perder muchísimo dinero y tiempo. Así que, Heriberto, dentro de un momento regresamos. Sí, dígame. Es importante también, después vamos a hablar de las visas de trabajo. Sí. Es una estafa, están haciendo muchas estafas en El Salvador con visas de trabajo y tengo un caso reciente también, ¿ok? Perfecto, perfecto. Pues vamos a quedar pendientes, vamos a regresar con esa sección de preguntas, con esto nosotros vamos a continuar con más información aquí en Ole El Salvador. Y bien, estamos listos para poder continuar este lunes aquí en Ole El Salvador. Mire, el horóscopo. Luis Fernando Minkos está listo para decirnos que nos depara este día. El lunes es importante para el inicio de semana, así que vamos a ver qué tiene según nuestro signo zodiacal. ¿Cómo están? Buenos días. Es un gusto saludarles una semana más. Estamos iniciando ya este lunes. Espero que esta semana sea para todos ustedes maravillosa y que cumplamos todas nuestras metas y objetivos. Para los Aries, hoy necesitamos cumplir nuestros deseos, Aries. Todo lo que has estado planificando, por favor, llévalo a la realidad. Porque tienes un intelecto maravilloso, únicamente tienes que adelantarte a tus planes, tienes que cumplirlos en todo momento, por muy difíciles que sean. Te aseguro que eso te va a llevar a la cumbre del éxito por completo. Para los Tauro, en los viajes vas a encontrar como que la felicidad. Vas a empezar a viajar, vas a empezar a planificar viajes. Entonces, todas esas cosas te van a llevar a la felicidad porque vas a conocer personas completamente maravillosas y te puedes reencontrar también con gente que hace tiempo no ves y eso te va también a traer mucha felicidad y vas a estar al margen de todo lo que ha acontecido socialmente hablando. Para los Géminis, los sueños te van a saber como que a mucha premonición. Esta semana como que vas a empezar a organizar tus sentimientos, vas a empezar a tener sueños premonitorios que te van a demostrar muchas cosas. Vas a empezar a tener más sabiduría, incluso para tomar decisiones, por medio de los sueños se te van a presentar las personas que no son idóneas para que estén contigo y las personas que realmente necesitan estar en tu vida y eso lo vas a tener por completo con esa certeza que por medio de los sueños se te va a revelar durante estos días. Para los cáncer, necesitamos más amor, mi querido cáncer. Necesitamos realmente como que comprender más a las personas que están a nuestro alrededor. Necesitamos realmente dar ese amor y recibir también ese amor que nosotros tanto queremos. Con amor podemos trabajar, con amor podemos vivir, con amor podemos incluso comer, cumplir nuestros objetivos. Así que por favor, que ese amor nunca falte en cada uno de nosotros. Para los Leo necesitamos estar serenos porque vamos a recibir algún tipo de noticias no tan gratas que se diga. Así que por favor, la serenidad es lo que más te recomiendo durante estos días, que no van a ser tan buenos que se diga, pero conforme vaya pasando la luna en ese tránsito en tu signo, vas a empezar a ver cómo las cosas comienzan a suavizarse y las cosas van a empezar a buscar su solución poco a poco, mi querido Leo. Así que por favor, serenidad y mucha calma. Para los Virgo, vas a empezar a soñar en grande también, mi querido Virgo. Vas a empezar a planificar cosas que te van a llevar a la cumbre del éxito. Así que por favor, si tienes algo en mente, también llévalo a la práctica. Pide apoyo, pide consejos, pide ese cariño que tanto quieres, pide incluso alguna ayuda económica, pero necesito que luches por tus sueños. Recuérdate de que durante las noches podemos acostarnos decretando lo que queremos conseguir para que el día siguiente cada día sea único y maravilloso y que tus objetivos siempre los cumplas a la perfección. Para los Libra, vamos a empezar a tener también como que presentimientos, todas las corazonadas nos van a incluso ayudar a salvaguardar a alguna persona de algún mal que se le esté acercando. Así que por favor, si estás pensando en alguien, si sueñas con algo o de alguien, por favor, coméntalo, porque esos sueños también van a ser premonitorios. Las corazonadas, cuando te dicten de que tienes que hacer algo, hazlo. Pero cuando te digan de que no lo tienes que hacer, por favor, no lo hagas, porque el corazón nunca se equivoca. Y a veces tenemos ese sexto sentido que nos permite de verdad hacer las cosas que querramos hacer con bastante seguridad. Para los Escorpión, necesitamos como que alumbrar más nuestros caminos, Escorpión. Saquemos por completo esa energía negativa que ha estado rondando nuestra vida. Ustedes a veces han estado viviendo el recuerdo del pasado, traen al presente muchas cosas que les han lastimado. Así que por favor, es momento de darle vuelta a esa hoja que no te ha gustado, escribir un nuevo capítulo de tu vida y seguir por siempre esa felicidad que tú necesitas y mereces en este día. Para los Sagitarios, las inspiraciones, necesitamos como que estar más inspirados. Inspírate en lo que estás haciendo, en tu trabajo, más concentración incluso, porque puedes estar a la espera de algún error que te pueda costar algún regaño o incluso algo peor. Así que por favor, la concentración, la inspiración, que todo lo que hagamos nos nazca de nuestro corazón para que lo hagamos siempre con bastante éxito y nos lleve por siempre al éxito. Para los Capricornio, no te culpes Capricornio lo que ha estado pasando. Las cosas pasan cuando tienen que pasar. Así que por favor, si cometiste algún error, no te estés culpando. Simplemente con la cara de frente demuéstralo al mundo de que reconoces esos errores. Para que no se vuelvan a cometer, cambia hábitos del pasado porque te vienen oportunidades maravillosas pero necesitamos de cierta manera evitar los problemas del pasado para no entorpecer nuestro futuro y de esa forma que todo camine como tiene que caminar. Para los Acuario, la salud florece. Mi querido Acuario, has estado como que muy preocupado, pensativo en algún tipo de situación médica, pero no te preocupes porque te sanas a la brevedad posible. Todo esto te va a salir muy bien. Así que por favor, mi querido Acuario, ánimo porque tu salud está cada día mucho mejor. Y por último, para los Pisces, necesitamos buscar un trabajo inmediatamente, mi querido Pisces. Hoy es el día indicado para hacer cambios, cambios en lo sentimental, en lo económico, en lo laboral, incluso para hacer algún tipo de negocio porque la estrella de la suerte está pasando por tu signo y eso te permite que el dinero fluya como tú siempre has querido. Así que las ganancias están al margen del día y te conviene buscar alternativas económicas para que siempre tengas esa libertad financiera que tanto esperas. Estas han sido las recomendaciones astrales para este maravilloso día, lunes, inicio de semana. Recuerden que la oportunidad de cambiar está en cada uno de nosotros. ¡Buenos días, gente! Nuestra sección es el Tiole y hay que saber qué es lo que sucede en el Tiole Internacional. Y fíjense, vamos a hablar de avances en la medicina. Y es que se llevó a cabo el primer trasplante facial con éxito. Así es, se los vamos a comentar un poco y a dónde se llevó a cabo este primer trasplante facial. Y ahí tienen un poco de las imágenes y ha sido la medicina española que ha logrado otro hito sin precedentes. El Hospital Universitario de Bellsberg en Barcelona ha realizado este primer trasplante de rostro a nivel mundial a partir de un donante que falleció por paro cardíaco. Según un comunicado de la institución, la cirugía fue exitosa y la parte implantada adoptará la forma del rostro del paciente receptor, ajustándose a su estructura ósea. El hospital destaca que es el primer trasplante facial utilizando la técnica de asistolia controlada que mantiene los niveles de oxígeno en el cuerpo del donante en estado terminal para preservar los órganos aptos a la donación. El 19 de septiembre, 60 profesionales médicos fueron los que participaron en este procedimiento que duró alrededor de 12 horas. El receptor es un número con un neurofibroma plexiforme, un tumor benigno del tejido nervioso que afecta la mitad derecha de su rostro. Este trasplante, comunican, era su única opción. La cirugía incluyó la extracción completa del labio superior, la nariz, el párpado derecho, la mitad derecha del rostro y la parte del cuero cabelludo del donante. Es por eso que él necesitaba ese trasplante facial. Y ahora este es el trasplante facial número 153 del mundo. Una intervención extremadamente compleja que solo se realiza en 18 centros especializados. Así que España es pionera en este caso, ya que en el 2010 un equipo del Hospital Universitario Valdehebron también en Barcelona realizó ese primer trasplante de rostro completo del mundo. Pero es este donde el Hospital de Barcelona realiza ese primer trasplante facial de un donante que falleció por un caro cardíaco. Así que estas fueron algunas de las imágenes que también se compartieron a diferentes medios de comunicación. Y esta semana pues hicieron también decorar la noticia que había sido todo un éxito este trasplante facial. Así que ahí tenemos. Aaron James fue quien hizo historia cuando los ciudadanos de Nueva York le habían realizado ese primer trasplante facial parcial. Y ahora Barcelona se une con este que ha sido todo un éxito. Y ahora vamos a cambiar de tema y vamos a hablar un poquito acerca de la climatología. Y es que precisamente después del paso del huracán Helen, ahora lamentablemente se ha dado la noticia de que se acerca una, rápidamente, una hacia Florida, un huracán a quien se le ha denominado Milton. Y es que mire, la tormenta tropical Milton se fortaleció y se convirtió en huracán que podría llegar a intensidad este martes, según comentó el Centro Nacional de Uribe de Estados Unidos. El huracán tiene vientos de 120 kilómetros por hora, según la última actualización, y actualmente se encuentra sobre el Golfo de México, más o menos a 1,336 kilómetros de Tampa, Florida. Y se espera que alcance la categoría 3 cuando llegue a Florida este miércoles. Se advierte de un riesgo creciente de marejada ciclónica potencial mortal. Y es que las precipitaciones y los vientos también serán extremadamente dañinos. Existe un riesgo creciente de marejadas ciclónicas y vientos amenazantes para la vida en las partes de la costa oeste de la península de la Florida, a partir de las veces por la noche o el miércoles. Además, el huracán de gran intensidad es un término designado para los huracanes de categoría 3 o superior a la escala. Para que un huracán se acuerda en tormenta de categoría 3, los vientos de su centro deben de sostener los 178 kilómetros por hora. Se espera que Milton toque tierra el miércoles en algún lugar de Cedar Key o de Naples, lo que incluye todo el área de la Bahía de Tampa. Y bien, ahora nosotros vamos a mostrarle algo que ha dejado impresionado muchos fanáticos del famoso cubo de Rubik. Pues mire, al parecer han hecho el cubo más pequeño del mundo. Y lo que maravillaba a muchos es que sí funciona. Justamente el fabricante de juguetes japonés Mega House presentó un cubo de Rubik en miniatura, tan diminuto que necesitarás unas pinzas para poder resolverlo. Cada cara del cubo fabricado en aluminio mide unos 5 milímetros de diámetro. El jueves se puso a la venta en un sitio web del fabricante y se espera que se entregue el próximo mes de abril. También el cubo de Rubik de 5 milímetros es el resultado de la trinidad de máquinas, las herramientas de corte y la pasión de todos los jugadores. Su presidente, Irizo, la empresa fue encargada del corte de apreciación con un video promocional publicado justamente en el sitio web del fabricante de juguetes. Con un peso de apenas 0,3 gramos, este rompecabezas mide aproximadamente una milésima parte del tamaño original de unos 5,5 centímetros en cada cara. Y cada lado de los nueve cuadros de los seis caras del dispositivo mide solo 1,6 milímetros. Megahouse dijo que la empresa empezó a conceptualizarlo hace cuatro años y empezó a procesar todos los temas para poder producirlo en el 2002. En agosto también el Guinness World Record confirmó que el microcubo era el rompecabezas giratorio más pequeño del mundo. El modelo en miniatura batió el récord establecido por el diseñador británico de rompecabezas Tony Fisher en 2016 cuando sorprendió a los aficionados con una versión de 5,6 milímetros. Pero el precio sugiere que probablemente será un objeto de coleccionistas, más que el tipo de cubo con el que los jugadores se entretengan en cualquier sitio. Su precio de venta es 777,777 yenes, que son alrededor de 5 mil dólares. Y cada uno viene con una base que lo declara el récord mundial del cubo de Rubik más pequeño del mundo. Así que para todos los que son apasionados por este rompecabezas giratorio, pues ahora sí puede estar disponible por la cantidad de 5 mil dólares. Y bien, continuamos con más de nuestra sección de migración. Se llegó justamente a la sección de preguntas para que usted a través del WhatsApp pueda dejar todas sus consultas. Con nosotros se encuentra también Heriberto para poder responder a cada una de ellas. Gracias Heriberto, ya estamos de vuelta para poder hablar acerca de este tema de las estafas, que son muy comunes o cualquier otro tema migratorio. Así es, estamos listos. Y yo sé que hay preguntas, así que démosle viaje. Y quiero tener la oportunidad de hablar un poquito de las visas de trabajo. Ok, perfecto. Y justamente creo que de algo así vamos a hablar ahorita. Vamos a comenzar con la primera preguntita. Dice, mi esposo quiere ir donde Heriberto, dice, quiere ver si tiene, dice, una visa, si puede tener una visa de trabajo y cuánto valen, en cuánto tiempo salen. Dice de que él es del municipio de Cuacuapa. Dice que si son seguras porque hace unos días a su esposo le dijeron que fuera a unas oficinas que están en San Miguel, pero le pedían mucho y no le daban seguridad del proceso, así que él no fue. Por eso pregunta de cuánto tiempo salen esas visas de trabajo y cuánto cuestan. Así que hablemos un poquito acerca de eso, Heriberto. Hay que tener mucho cuidado de los que están ofreciendo visas de trabajo en El Salvador. Sí. Son engaños, en muchas de las ocasiones son engaños. Acá vamos de ver un caso de una persona que recibió una carta que según parece original o parece real de migración, con sellos de migración, pero al leer la carta uno y la redacción se da cuenta que es completamente falsa, donde dice que está su caso aprobado y un montón de cosas y en español. Primeramente, migración, esas cartas en español no las envían, solo son en inglés. Y hay que ver los sellos que pone la gente o que utilizan, pero esta carta completamente se veía falsa. Yo que tengo la experiencia que trabajé con migración, puedo notar que esa carta era falsa, era un engaño. Están estafando a esta persona. Y después le envían un número de casos, dicen el caso ha sido aprobado, pero no le envían la aprobación que migración emite cuando aprueba una acción que tiene el nombre de la persona. Solamente le enviaron el número de casos. Y yo verifiqué el número de casos en el sistema y sí había sido aprobado, pero no había nombre. Yo le puedo dar el número de casos de cualquier persona a uno de mis clientes, decirle, mira, tu caso está aprobado, pero tengo que al mismo tiempo emitirle la aprobación que envió migración. Y es ahí como están engañando a las personas y tristemente las personas quieren viajar, quieren conseguir trabajo, pagan 800, pagan mil dólares de adelantado y nunca vienen los trabajos. Son los engaños que están pasando constantemente en El Salvador. La Embajada Americana emitió un comunicado el año pasado sobre eso, de las quejas que estaba habiendo de personas que han sido engañadas con visas de trabajo. Las visas de trabajo se puede conseguir. Estados Unidos emite miles y miles, 400, 500 mil visas de trabajo al año o más, en diferentes categorías a corto plazo y a largo plazo. Pero no es que una oficina en El Salvador te la ofrezca, porque Estados Unidos usualmente no trabaja con esta oficina. Estados Unidos en la visa de trabajo trabaja con personas que o agencias que están llegados a la Embajada por medio de la oficina de AID o el Ministerio de Trabajo en El Salvador. Pero no va a trabajar con personas directas a decirle, mira, tienes 100 visas de trabajo, consigue 100 personas para ella. No. Yo tengo un conocido que trabajaba antes para la Embajada, para que él le envían visas aprobadas para que él las consiga en las personas en El Salvador. Pero él trabaja con empresas americanas y es una persona de contacto de la Embajada americana también. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si una persona está interesada en una visa de trabajo, mejor que consiga a alguien en Estados Unidos. Si tiene visa, que viaje y busque una empresa que esté interesada en empleados, en personas extranjeras que tengan tal vez cierta educación o puedan hacer cierto trabajo técnico, a ver si lo quieren peticionar. Porque tiene que haber una petición para ese proceso de visa de trabajo. Cuando son visas, así que son técnicas. Hay personas, hay empresas que, por ejemplo, la agricultura. Ellos a veces quieren la visa H2A. Quieren 100, 200 personas para que lleguen a trabajar en Estados Unidos. Hacen una petición, se llama Global, para este grupo de personas y van a escoger personas en los países de México, en El Salvador, en diferentes países. Pero usualmente esas visas son procesadas por medio de la oficina de la USAID y por medio del Ministerio de Trabajo. Y ellos ayudan a buscar a las personas. Que tengan mucho cuidado de las oficinas que están ofreciendo la visa de trabajo y quieren tanto dinero por adelantado. Porque usualmente no tienen que pagar nada hasta que esa visa está aprobada y tienen que llegar a la sección consular. Inclusive, las empresas pagan hasta por el pasaje de la persona para llegar a Estados Unidos. Ok, Heriberto. Aquí tenemos otra consultita. En esta ocasión es en cuanto a la visa de turista. Dice, hola, buen día. Quiero preguntar qué oportunidad tengo de solicitar visa de turista. Yo estoy jubilada. He solicitado tres veces la visa y me la han negado. Mire, para una visa de trabajo, el que la haya negado tres veces es inmaterial porque lo que cuenta es quién es usted en el momento. Es importante, primeramente, prepararse bien para la entrevista, llenar bien el formulario y hacer una buena entrevista. Llegar a desenvolverse bien ante el consul. El formulario para mí es el 50% de la visa y la entrevista el otro 50%. Tiene que llenar los requisitos. Si es pensionada, habría que ver los ingresos que usted está teniendo. Podríamos platicar con usted para ver cómo la podemos ayudar en su proceso de visa. O sea, usualmente las personas que están pensionados, aunque no se las aprueban a todos, tienen mejor oportunidad que un joven de 25 o 30 años, que es el grupo que más se queda en Estados Unidos. Habría que ver su caso porque cada caso es individual para ver qué le podemos decir nosotros y ver cómo la podemos ayudar a aplicar en su aplicación de visa. Tristemente, muchas personas llegan a la embajada a veces a ciegas porque no han leído el formulario que fue sometido. A veces se cometen muchos errores porque las oficinas que le hicieron el formulario no le entregan una copia y no le dicen revíselo. En nuestra oficina nosotros decimos a las personas que revisen el formulario, le damos una copia para revisarlo, para ver que todo esté en orden. Así que yo invito a las personas que estén interesadas en un proceso de visa que se comuniquen con nosotros. Le vamos a ayudar en su proceso, lo vamos a asesorar y también le vamos a decir, no le vamos a llenar los oídos. Yo tengo personas que les digo, mira, llévalas de perder. Si quieres hacer la inversión, te ayudamos, pero los requisitos no los llenas. Me gusta ser bien directo con los clientes. Ok, perfecto, Heriberto. Tenemos otra consulta. Dice, necesito de su orientación. Tengo unos familiares que en noviembre se fueron para Estados Unidos con el programa Reencuentro Familiar. ¿Cuánto tiempo tienen que esperar para que les llegue su residencia o dónde pueden preguntar? Es que las personas que entran a Estados Unidos con la reunificación familiar o el parol o permiso de viaje, hay que ver la categoría, porque no es que les van a dar la residencia inmediatamente. Yo tengo clientes que han recibido el permiso, pero les faltan como tres años. Ellos van a tener que seguir esperando. El mismo tiempo que tenían que esperar en El Salvador, van a tener que esperar en Estados Unidos. No que les van a dar la residencia más rápido. Hay que esperar la fecha de prioridad. Si ellos tenían una fecha, yo tengo, por ejemplo, un cliente que la fecha de prioridad era de 2018. Es de 2018. Y en la categoría de él están procesando la de 2016. Le faltan todavía unos dos años. Al llegar a Estados Unidos, va a poder solicitar un permiso de trabajo, van a poder laborar. Y si quieren viajar, van a tener que solicitar un permiso de viaje. Pero para obtener la residencia, cada categoría es diferente. Hay que esperar que llegue la fecha de prioridad. Y cuando llegue la fecha de prioridad, hay que someter un proceso que se llama ajuste de estatus. No que inmediatamente llegue a la fecha y tienen la residencia. Ellos tienen que planificar para someter un ajuste de estatus que a veces, dependiendo cómo está en la fecha, se puede someter antes de llegar la fecha de prioridad. Pero tienen que saber cuándo someterlo, porque ese ajuste de estatus es el que le va a permitir obtener la residencia en el futuro. Pero no es algo que yo le pueda decir cuánto tiempo, no sé la categoría, y aunque supiera la categoría, es difícil uno ponerse a especular lo que va a tardar, porque los tiempos de espera han variado demasiado. Ok, Heriberto. Bueno, eso es muy importante, sobre todo también, para usted tomar una decisión, ¿verdad?, de poder viajar con toda su familia. Si necesita o puede esperar tal vez aquí en El Salvador, ¿cuál será la mejor opción? Pues siempre lo mejor es asesorarse antes de tomar la decisión. Así que, Heriberto, ¿cómo pueden contactarse con usted, ya sea referente a estos casos de estafa, fraude, o cualquier situación migratoria que nosotros estemos pasando? Yo invito a las personas a que nos llamen, tenemos tres teléfonos, tres números, 2298-9685, 2298-9686, 2298-9330. Nos pueden escribir un correo electrónico a ayudamigratoria, arroba gmail.com, enviarnos un mensaje vía WhatsApp al 7920-0963, o buscarnos en nuestra página web, www.ayudamigratoria.com.sv, y desde la página se pueden conectar a cualquier plataforma de las redes sociales. O sea, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en X, estamos en TikTok, estamos, y ahí pueden buscar videos de nosotros e información de la oficina. Y si no los pueden visitar, estamos en Plaza Suiza, San Salvador, local LB25. Plaza Suiza, San Salvador, local LB25. Y quiero advertirle a las personas, solo tengo una oficina de ayuda migratoria de Heriberto Rivera en El Salvador, y está en San Salvador, en Plaza Suiza. Me acabo de enterar hace unos días atrás de una oficina que está en San Miguel, voy a decir San Miguel, que han adoptado la ayuda migratoria, pero el logo casi similar a mi logo. Y para mí están violando la ley estas personas, porque se supone que mi logo está protegido, yo estoy legalmente establecido, y voy a ver si tomo la acción necesaria, porque estas personas han adoptado el logo de ayuda migratoria casi similar de nosotros, igual al nombre. Pero no tengo oficina en San Miguel, no tengo oficina en Santa Ana, solamente en San Salvador, en Plaza Suiza, y invito a las personas a que nos llamen si quieren una asesoría conmigo. Pregunten si es la oficina de Heriberto Rivera, si le dicen que Heriberto Rivera no está, le van a decir si es de Heriberto Rivera, y con todo gusto yo voy a atender a las personas que quieran una asesoría conmigo sin problema. Perfecto Heriberto, de verdad, mil gracias también por la aclaración, dentro de eso van las estafas, así que hay que tener muchísimo cuidado. Ya lo saben. Una persona nos dijo que llamó a una oficina y le dijeron que sí era la de Heriberto Rivera, y fue, pero no era la de Heriberto Rivera, para mí eso es un engaño también. También. Tienen que tener cuidado si quieren que nosotros le ayudemos con su proceso migratorio por los engaños que hay. Por eso nosotros aquí siempre le compartimos justamente los contactos, el sitio, bueno, también el correo, verdad, para que usted pueda mandar un correo, o sea, bajo esos contactos usted puede guiarse, así que Heriberto, mil gracias, con eso nosotros vamos a continuar con más aquí en Huelo El Salvador. Gracias Dani, y es que sí queremos hablarles sobre Ganolito, el antigripal infantil que te alivia rapidito, todos esos síntomas de la gripe. Ganolito antigripal está indicado para niños desde los 2 hasta los 12 años, así que ahí tienen la presentación siempre de Ganolito, para que ustedes la conozcan y la pidan en su farmacia más cercana. Nosotros vamos a continuar con más de Huelo El Salvador, preste atención a lo siguiente. El lago de agua dulce es considerado el más profundo y antiguo de todos. El lago Baikal, ubicado en la región de Siberia, en Rusia, es una maravilla natural que se destaca por su antigüedad y profundidad, convirtiéndolo en el lago de agua dulce más antiguo y profundo del mundo. Con aproximadamente 25 millones de años de antigüedad, Baikal es un testimonio viviente de la historia geológica de la tierra, lo que hace único a Baikal no es solo su antigüedad, sino también su profundidad impresionante. Se sumerge a unos asombrosos 1,642 metros en su punto más profundo. Esta profundidad extrema lo convierte en el lago más profundo del planeta. Baikal también es conocido por su asombrosa claridad, pureza y del agua. La transparencia excepcional permite ver hasta 40 metros en las aguas cristalinas del lago. Además, más del 80% de las especies que se encuentran en Baikal no se encuentran en ningún otro lugar del mundo, incluyendo el omul y el nerpa, una especie de foca de agua dulce. Además de su belleza natural, Baikal también desempeña un papel crucial en la ecología regional. El lago contiene también en la superficie terrestre un 20% de toda el agua dulce, en una reserva vital. A pesar de su aparente aislamiento, Baikal ha sido testigo de la actividad humana a lo largo de los siglos, con asentamientos a lo largo de sus costas y famosa ruta. Transiberiana que se extiende a lo largo de la región, este lago extraordinario es una joya única en la geografía mundial, cautivando a cientos de exploradores y amantes de la naturaleza por igual. En Continental creemos en mantener viva nuestra identidad a través de nuestros sabores. Continental, 50 años, El Salvador en un sobrecito. Presenta Ella me aloca. ¿Por qué te alocas? Es que a nosotros nos aloca cocinar y cocinar delicioso. Y usted sabe que con Continental, que es el sabrosador que ha acompañado el sabor de los salvadoreños en cada una de sus recetas, convirtiendo cada comida en un momento especial. Redescubre el sabor de la tradición de El Salvador con Continental. Continental, El Salvador en un sobrecito o en nuestro caso en un botecito. A ver. Ya está listo. Pame, ¿dónde apareciste? Pame, traía ahí. Pame, traía ahí. Como las de hoy, niñas. Ay, se vino la Navidad. Y mi mústica, si no, no cocino. Va. Ya te la tienen. Ay, sí, está caliente. Felicita, está calientito el pan. Ya está calientito. Le llega. Niñas, vamos a hacer panes con pollo. Qué rico. Qué rico. Y con sabor continental. Por supuesto. Miren, tenemos el pollo ya así desmenuzadito, cabal. Tenemos obviamente la salsita, un poquito de agua y nuestro sabrosador continental para poder explotar ese sabor tan delicioso de un pan con pollo. Aparte, el berro, rábano y el pepino, que no puede hacer falta de los pancitos. No puede hacer falta de un pan de pollo si no lleva, ¿verdad? ¡Berro! Bueno, ha llegado el momento de que nos pongamos a cocinar. ¡Vamos! ¡Pochito! Vamos a poner el pochito en el sartén. Un sartén usado así sin nada. Sí, así, 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 para que sea más saludable. Ok, no le ponen más aceite. Vaya, para que vea cuánta... ¿Cuánta intención de ser saludable es con la que iniciamos la semana? Voy a... Ahora ponle... Uy, ¿quién se cayó, vos? Uy, qué malo. ¿Alguien se cayó? Ah, no, algo se cayó, pero eso no importa. A ver, eso no importa, estamos cocinando, así que todo... No, algo no importa si fuera algo. No era parte de la salsita. Yo pensé que era en el posto. No, ahí va. Ahí todo el... Vamos a mezclarlo ahí. Ok. Y le vamos a poner un poquito de salsita, luego agüita para que abunde y se mezcle bien. Para que le ablande. Esa receta. ¡Qué deli! Ok. Y ahora sí, vámonos con la magia. Le ponemos un poquito más de agua. Póngale un poquito más. Le ponemos más. A ver. Uy, qué rico huele ya. Así es, así es. Ya le va a dar sabor el sabrosador. Es cierto que... Uy. Ya me preocupé, pero no me acuerdo que ahí lo teníamos, gracias. Mire, recuerde ponerle el sabrosador de pollo. Pollo. Que de el y... No hombre, esto va a quedar espectacular. Ya se ve espectacular. Ya huele deli. Ay, no, ¿por qué nos hacen esto? Porque me hacen pecar. Es lunes no me hagan pecar. Pero no se preocupen, ya ves, ya no te vamos a llevar a almorzar. Esto vamos a darte. Eso porque está bien el gusto. Ya no quiero. Pues sí, ¿qué mejor? Le voy a poner pimienta. Dale, dale. Está bien. Un poquitito, va. No, nada. ¿Sabes qué? Me siento así porque la melisa, ella es mala. ¿Por qué es mala? ¿De qué es mala? Dice, ¿por qué es mala? Dice la Adri. Porque me estoy quedando sin voz y la melisa dice que sin voz, melis. ¿No es en la... ¿Ya ves? Cuerpo. Yo solo pensé en la melisa, que la melisa dice que en octubre me pongo así. Siempre te enfermas. Es cierto. Ya había escuchado, ya había escuchado yo esas leyendas urbanas. Esas leyendas urbanas, dice. Esas leyendas urbanas ya me las habían hecho llegar a mi conocimiento. Yo no comprendo yo la situación. Yo sí voy a dar una mordidita a ese pan. Yo sí voy a dar una mordidita a este poquitito con sabrosador. ¿Cómo está? ¿Le hace falta que le ponemos un poquito más? No, qué belleza. ¿Ah, sí? No, está espectacular. Ah, pues me dice bien. Sí, pámalo ya, por favor, gracias. No es mentira. Pongámosle más. Un poquitito más. ¡Gisum! ¿Quieren que ponga, que llene ya o lleno hasta que ya le pongan el pollito? Creo que primero es... El pollito. Yo he visto que no, que le ponen así. ¿Verdad? Eso siento yo. Y te lo van dando las señoras. Entonces, ahorita, yo soy la señora, porque para eso. Señora. No, no, señorita Adri. Señorita Adri. La niña Adri le va a preparar sus panes con pollo este lunes. Sí, preferible que te digan niña Dani a... Añora Dani. Ah, no, me muero. Señora. Doña Dani. Me muero y nadie come aquí, se me iban a decir señoras. Este lo partieron un poco raro, pero ok. Le vamos a poner solo dos. Así he visto yo que los ponen. Saludables. Solo dos. Ajá. Saludables. No has visto que así lo sirven. Sentís. Sí, y el berro se lo ponen del lado para que se lo salga. Como quisiera comerme esto, pero con una taza de... Ay, no. Muy fresa esta Adriana. Ay, no, yo no sé. Dísela Adri que va a ir con nosotros a Chepeleta. Por favor, pueden poner mi cara y la reacción en este momento. Yo creo que eso vaya a pasar. ¿Qué hay? Gratis. Ve así, ve. Puede hacerlo bien la señora. Así lo sirve la señora. Si no ha visto. Y el huevo duro. No, mentira. Ay, le falta el huevo duro. Vaya, mire, esto ya burburó. Ay, no, pero esto qué es. Así que voy a servirlo primerito, Juanma. Yo quiero poner bonito el pancito. ¿Te ayudo? Contigo me casé y por siempre te amé. Es que este está raro vos. No, es que estos panes... Este pan no. ¿Este pan? No partieron mal. Es que todos están así, Juanma. No sé qué esperas. O aquí con este, te sirvo salsa después. Es que se abrió. Todos están así. Va. Qué bueno se ve. Esto se ve muy rico. Sí, sí, sí. Este pancito quiere más pollito. Uy, qué bueno se ve eso. Así es, así es. Niña, esto solo con continental. El olor, el aroma que hay. Ah, con continental porque hemos hecho recetas súper delitos. Y haber logrado esto. Es que para mí esto es de alguien bien pro, ya, fíjate. Sí, esto es nivel experto. Pero es que los expertos nunca nos decían este truco. El truquito y la magia atrás es continental. Bien engañados nos temían. Uy, uy, uy. Pues ahora ya no, ya no gastó más. Ahora este, este. Espera, espera. Ay. Le faltó salsita. Qué rico. Mire esta delicia que tiene usted ahí para iniciar la semanita con estos pancitos con pollo. Delicioso con ese sabroso sabor continental. La Fátima y la Alexa nunca han comido pan con pollo. No les creo. Yo quiero comer. Espérate, va, espérame. Solo este. Nunca has comido pan con pollo. Nunca has comido pan. Qué mentira. Pues ahora será el día. Va, miren. Ya tenemos el almuerzo. Eso está de lujo. Mire, aquí lo vamos. Esos son los modelos. Esos son los oficiales. Y ese, ¿por qué no? Qué delicioso. Porque ese es el que nos vamos a comer. Ah, porque aquí se me salió la salsa, va. Ay, no, niñas, qué rico. No puedo dejar de picotear, picotear. Yo quiero comer. ¿Quiero probar lo que está? Podemos comer. Verdad. Ay, no, qué maravilla. Gracias a Dios que existe Continental. Vaya, con esto nosotros vamos a ir a una pausa rápido porque esta pausa la utilizamos para comer. Para comer. Ya, ven. Un chilito le falta. Ah, chilito. La calvicie. La calvicie, conocida médicamente como alopecia, es la pérdida parcial o total del cabello que afecta tanto a hombres como a mujeres. Aunque puede presentarse en cualquier parte del cuerpo, es más común en el cuero cabelludo. Existen varios tipos de calvicie, pero el más frecuente es la alopecia androgenética. También conocida como calvicie común. Este tipo está asociado a factores genéticos y hormonales, particularmente a la sensibilidad de los polículos pilosos o los andrógenos, que son hormonas sexuales masculinas. En los hombres, la calvicie suele seguir un patrón de retroceso en la línea del cabello y pérdida en la parte superior de la cabeza. En las mujeres, generalmente se manifiesta como un adelgazamiento generalizado del cabello en todo el cuero cabelludo, sin llegar a perder por completo la línea. La calvicie en las mujeres es menos común, pero puede ser emocionalmente perturbadora debido a las expectativas sociales relacionadas con la apariencia física. Otros factores que pueden contribuir a la calvicie incluyen el estrés, las enfermedades autoinmunes, desequilibrios hormonales, deficiencias nutricionales y el uso excesivo de productos químicos o técnicas agresivas para el cuidado del cabello. La alopecia erratea, por ejemplo, es una condición en la que el sistema inmunológico ataca a los polículos pilosos, causando parches en la pérdida del cabello. Aunque no existe una cura definitiva para la calvicie, hay un tratamiento disponible que puede retrasar su proceso o, en algunos casos, promover el crecimiento del cabello. Entre estos tratamientos están los medicamentos tópicos como el minodixil, terapias de luz láser y, en casos severos, los trasplantes capilares. La intervención tefrana es clave para gestionar la calvicie, ya que algunos tratamientos son más efectivos cuando se inician en las primeras etapas de la pérdida del cabello. Muy bien, hoy vamos a hablar de este tema muy importante. Yo sé que es de interés para muchos porque sabemos de que la calvicie a veces nos puede generar esa inseguridad, a veces nos puede también molestar, sobre todo a las mujeres que estamos acostumbradas, ¿verdad? Siempre tener cabello largo, tenerlo más abundante y, de igual forma, a hombres también afecta y creo que es todavía más común. Bueno, quiero presentarles a la doctora Sonia Bonilla, ella es dermatóloga, está con nosotros en esta mañana para hablar sobre esto, precisamente sobre la calvicie, doctora. Ya mirábamos un poco de qué es la calvicie, ¿verdad?, a través de la nota que teníamos anteriormente y la consulta acá es por qué se da mayormente en hombres también y a qué se debe esto. Bueno, buenos días a todos, un placer para mí estar aquí con ustedes y definitivamente sí, la calvicie es un problema que es mayormente conocido en los hombres, ¿verdad? Sí, definitivamente hay mujeres que también se ven afectadas, pero debido a que se debe sobre todo a factores genéticos, a factores hormonales, es que hay una mayor predisposición en los hombres, ¿verdad? Sin embargo, como les digo, en las mujeres lo vemos y quizás es un problema que no se da tanto a conocer porque la mujer muchas veces lo oculta, se pone peluca, hace lo que sea para que no se le note y por eso también nos damos cuenta de que hay una prevalencia un poco mayor de lo que realmente creemos. ¿Cuáles pueden ser esas razones por las que está iniciando la calvicie? Bueno, la calvicie puede tener muchas razones, ¿verdad? La más conocida que es la alopecia androgenética o la calvicie común, como dijeron muy bien en la nota, se ven factores hormonales y factores genéticos, entonces yo ya genéticamente estoy predispuesto a tenerla, tengo como una sobreproducción de hormonas masculinas o hormonas androgénicas y estas debilitan a mi folículo y hace que se caiga, pero no es la única causa, ¿verdad? Hay otras causas como por ejemplo, procesos inflamatorios, infecciosos, a veces cosas como problemas de tiroides, etcétera, que pueden estar relacionadas a caída de pelo, entonces lo principal es consultar, hacer un diagnóstico para determinar cuál es la causa, porque de esto depende el tratamiento. Definitivamente, y hay que prestarle mucha atención, ¿verdad? Porque, ¿será que se puede prevenir eso? Depende, depende de la causa, porque si es una alopecia androgenética es muy difícil que podamos prevenirlo, pero sí existen tratamientos que pueden revertirla, pueden hacer que nos mantengamos estables, es decir, que preservemos nuestro pelito a lo largo del tiempo, pero es importante recalcar que es un problema crónico, es decir, que si yo tengo alopecia androgenética, es algo con lo que voy a lidiar toda mi vida y tengo que usar medicamentos que me ayuden a controlarla siempre. Si yo suspendo el tratamiento, se vuelve a caer el pelo. Ok. Doctora, ¿cuál es la diferencia también entre caída de cabello y realmente calvicie o que estoy padeciendo de alopecia? Porque las mujeres creo que en varias ocasiones llegamos a sufrir de una pérdida de cabello bastante excesiva, pero ¿será que me estoy volviendo calva o cuál es el significado? ¿Cómo yo sé detectar la diferencia entre estos dos? Bueno, por eso es muy importante la consulta con el dermatólogo, porque el dermatólogo es el que va a determinar según el patrón de caída que tengamos, es decir, qué parte del pelito se está cayendo, el tiempo de evolución, contamos con un aparato que se llama dermatoscopio, tricoscopio, que nos permite ver más allá de lo que se ve de simple vista en nuestro cuero cabelludo y ahí podemos detectar signos inflamatorios. Entonces, el dermatólogo va a ser el que va a detectar principalmente cuál es la causa y qué tipo de caída es. Ahora, sí es importante saber que no toda caída de pelo es una alopecia androgenética o es una calvicie en sí, ¿verdad? Sino que tenemos un tipo de caída que se llama efluviotelógeno, que es la que la mayoría de mujeres experimentamos en algún momento de nuestra vida, que es una caída masiva de pelo que de verdad que nos hace pensar que nos vamos a quedar calvos. Pero eso se debe muchas veces a factores como estrés o cuando nuestro cuerpo pasa por cambios drásticos, como por ejemplo un embarazo, lactancia, después de una cirugía mayor. Por ese estrés que nuestro cuerpo ha pasado puede darse esa caída de pelo, que es bastante significativa, pero lo bueno es que es algo transitorio. Pero, como te digo, lo principal es consultar para determinar qué tipo de caída tengo. Ok, sí, porque eso es totalmente de acuerdo. A veces nos preocupamos por la caída del cabello y decimos, no es normal, esto me va a generar cierta calvicie. ¿Qué productos son, doctora, los que se recomiendan para diferentes tipos de situaciones? Bueno, ahí va a depender siempre como de la causa, ¿verdad? Si es un problema infeccioso, pues hay que tratar ese problema infeccioso. Si es un problema inflamatorio, normalmente tratamos con, por ejemplo, antiinflamatorios y pues esteroides. O si es un problema de una alopecia androgenética, ahí ya tendremos que dar un tratamiento que ataque el aspecto hormonal, ¿verdad? El minoxidil es una buena alternativa. Otros medicamentos tipo finasteride. ¿Y esos son, perdón, tomados o son colocados, o sea, en el cabello? Hay una como mezcla, ¿verdad? Por ejemplo, el minoxidil se usa en nuestro país mayormente tópico. Actualmente ya el minoxidil está dando mejores resultados de forma oral. Lastimosamente en el país no contamos con la formulación oral. O medicamentos tipo finasteride o dutasteride, esos ya son vía oral, pero también se pueden dar por vía tópica. ¿Eso no va a ocasionar, por ejemplo, el crecimiento de vellos en todo el cuerpo o solamente en la cabeza? El minoxidil, si lo ponemos tópico, sí puede simular crecimiento de cabello en lugares donde no queremos. Entonces es bien importante que cuando lo apliquemos, seamos cuidadosos de ponerlo únicamente en el área donde lo queremos. Tener cuidado que no nos vaya a chorrear en frente, cejas, porque sí puede simular apreciamiento de vello en otras partes. Los que se toman de forma oral, no, ¿verdad? Porque están actuando específicamente en esa zona donde está el estímulo hormonal para que crezca. Cualquiera pensaría que es al revés, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles serían esas recomendaciones, doctora, para finalizar un poco sobre ese tema? Para aquellas personas que de repente están viendo mucha pérdida en su cabello y pues tienen temor de quedar calvos. Sí, definitivamente siempre la mejor alternativa es consultar con un médico especialista, que en este caso el más indicado es el dermatólogo, porque tenemos que descartar que no haya una causa patológica, es decir, algo dentro de tu organismo que esté causando esa caída. ¿Qué puedo hacer para mientras, digamos, mientras voy a consulta? Evitar, digamos, productos que sean muy agresivos en tu cuero cabelludo, ¿verdad? Es buena idea siempre usar de esos champús libres de sulfatos. Evitar sobre engrasar nuestro cuero cabelludo porque el exceso de grasa puede provocar caída. Entonces, sí, idealmente, sí los dermatólogos recomendamos lavar el pelo todos los días, ¿verdad? Porque el exceso de grasa puede provocar caída en nuestro pelito y definitivamente consulta. Ok, ¿cuáles son sus contactos también, doctora? Bueno, yo estoy en Dermaplastic, nos pueden encontrar en redes sociales con Dermaplastic, con K al final, o nos pueden contactar al 75564722 o 25570447. Y ahí está apareciendo en pantalla para que muchos de ustedes también puedan comunicarse y aprender un poco más sobre este tema, ¿verdad? Ya hablábamos un poquito que esto lo puede parecer tanto hombres como mujeres. Y si usted también está pasando por esta situación, ahí tiene a los expertos. Así que muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Vamos a continuar nosotros con más de Ola El Salvador. Ola El Salvador. Inclusivas y además diversos símbolos nuevos como un ave fénix, como una rodaja de limón verde y una cadena rota. También se van a añadir emojis de personas sencillas de ruedas usando bastones y con otros elementos de accesibilidad, lo que va a reforzar el enfoque en la inclusión y que a muchos les ha encantado. Además, les cuento que se van a incluir nuevos gestos como caras, asistiendo o girando la cabeza, lo que va a ofrecer más diversas expresiones, emociones en las plataformas de mensajería y también redes sociales. También les cuento que se han incorporado variantes de familias sin género, con diferentes combinaciones de adultos y niños, marcando un paso más hacia representaciones más equitativas según la explicación que ellos nos dan. Estos nuevos emojis definitivamente están siendo un boom a través de las redes sociales porque todos están esperando estas nuevas versiones para poderlas utilizar a través de WhatsApp.